Hola, ¿qué tal? Vamos a catar hoy este vino que es Vestué, de Otto Vestué, finca Santa Sabina. Tiene Cabernet Sauvignon y Tempranillo, añada 2009, y en la contra vemos que tiene un 80% de Cabernet y un 20% de Tempranillo. Leyendo la contra nos dice que tiene un año en barricas, no especifica si es de francés o americano, aunque, bueno, es un vino bastante elegante. Lo abrimos ayer y quería hacer hoy un experimento porque vamos a probar a catarlo en la copa Monsant. Es una copa que diseñó Riedel, que como veis tiene una forma más ovalada, con la boca un poco más estrecha, y me pareció un ejercicio interesante porque ayer lo probamos en una copa mucho más abierta de boca, y, bueno, pues los aromas, aunque tiene una madera bastante presente, sí que es muy varietal, pero los aromas quizás desaparecían un poco. He probado esta copa y mi sospecha se ha confirmado que le viene muy bien. Concentra perfectamente todos los aromas, ¿vale? Los abre en toda la copa, en toda la superficie de la copa, y luego concentra muy bien en la boca, que cierra y nos saca un aroma de fruta muy madura. Es muy tempranillo, a pesar de tener un 20%, y saca mucha especia, muchas notas de crianza. Pero también saca, es bastante complejo, saca lácticos, saca regalices, saca unas notas muy interesantes, que lo hacen muy agradable. Importante también destacar que es el segundo día que lo hemos tenido abierto, y el vino, por lo que estamos notando, ha crecido. Después de haber abierto un día, el vino incluso ha mejorado bastante, parece que se ha ensamblado todo un poquito, el oxígeno ha venido bastante bien, y luego yo creo que el tema de la copa es fundamental. Una copa con una base, con un cuerpo muy grande, pero luego si puede cerrar la boca, que sea un poco más cerrada, para que los aromas vayan mucho más directos a la nariz, pues vamos a disfrutar mucho más. Vamos a probarlo en boca, que todavía no lo he probado. Detectamos una fruta muy intensa, muy intensa, mucho regalí, muchas notas especiadas, balsámicos, en fin, unas notas muy interesantes. También no olemos ese pimiento verde, un poquito de cabernet, pero no es lo que destaca, no es lo que destaca. Olemos a tierra húmeda también, un toque mineral incluso, es muy interesante y muy complejo. Vamos a ver en boca qué tal. En boca también, al tener la forma, insistimos, de la boca, de la copa, la boca nos lanza bastante el vino a la parte central de la lengua. Entonces, sí que notamos una buena acidez todavía, que ayer lo comentamos en Facebook. El vino tiene buena acidez, sigue teniéndose toque amargo, que no molesta, de esa crianza. Ya dudo si la uva se cogió, se vendimió al momento justo, o quizás un poquito más temprana. Quizás ese punto verde a lo mejor es de la uva. Podría ser, podría ser. Pero en cualquier caso no molesta, en cualquier caso es un amargor agradable. Tiene bastante volumen, es un vino largo y se ha ganado un poquito en equilibrio. En cualquier caso, es un vino de sumontano, que os recomiendo probar. Reacción calidad-precio muy buena. Y bueno, pues una bodega a seguir de cerca, Bestué, cuyo onólogo es un buen amigo y un gran elaborador de vinos. Y bueno, no me enrollo más, pero me parece interesante recordar siempre los diferentes tipos de copas. Según con qué copa tomamos un vino, vamos a notar una diferencia muy grande respecto a lo que estamos probando. Yo os invito siempre a que hagáis el ejercicio, probar un mismo vino en dos copas diferentes, que sean realmente sensiblemente diferentes, más abiertas o más pequeñas, y vais a ver que no huelen igual y que incluso el sabor es ligeramente diferente. Esto con la práctica es una cosa muy divertida y muy bonita con la que se aprende mucho. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!